Cuarentena, día 1. Hoy es domingo 15 de marzo del 2020. Yo estoy en la Ciudad de México. Aquí además de ser cuarentena estamos atravesando un puente porque a fin de la semana celebramos el natalicio de Benito y Juárez. Entonces, hoy que es domingo además, empezamos con protos. Bueno, consumimos protos entero. Este protos es un verdejo 100%, además de que está, bueno es blanco, lo pueden ver ustedes, a lo mejor no lo ven mucho, sin embargo miren mi mano, se alcanza a ver la botella. Es un rueda verdejo, es de la denominación de origen rueda y este está reposado sobre elías finas, que quiere decir que tiene unas notas re interesantes, lácteas de mantequillita, un poquito de nueces, etc. Yo poco necesito de pretexto para beberlo porque me encanta. Esta es una cosecha 2018, sin embargo lo recomiendo ampliamente para quienes, bueno, vivimos en México o en algún lugar donde también esté haciendo bastante calor. O si andas de puente, México, cómpratelo, es 100% recomendado para la carnita asada de cuernavaca, para, este, si estás en tu casa y vas a prepararte una pasta con, eh, sencilla, ¿no? Pero con mantequilla, etc. Salsas a lo mejor no las recomiendo, bueno, no es que yo las recomiende, a mí no me encanta con salsas la pasta y el protos verdejo, sin embargo, pues no me creas, mejor pruébalo tú. Este es protos, es verdejo, este es cosecha 2018, que no te engañen. Acá está la contraetiqueta, y es un rena. Yo ya me lo trae, sola. Salud.